Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz día para todos. De inmediato paso a presentarles a quienes engalanan nuestra mesa de honor. Nos acompañan el licenciado Juan Francisco Manzueta, alcalde municipal de Peralvillo. La licenciada Jacinta Severino, vicealcaldesa. Héctor Lujari Sánchez, presidente de la sala capitular. La licenciada Andrea González, regidora. El arquitecto Francisco Javier Rubén Sindo, regidor. La licenciada Evangelista Sánchez, regidora. El señor Freyling Hernández, regidor. La señora Rosa de la Cruz, encargada de género. El licenciado Anderson de los Santos, vicepresidente de la Comisión de Presidencia de Desarrollo, región este. Próximo diputado. El licenciado Juan Martín Díaz, director del distrito 1705 de Peralvillo, que se encuentra dentro de los que hoy nos visitan. Y el reverendo Padre René Zenón, de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. El 24 de abril de 1494, fue instalado el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo. En la Villa de la Isabela, en lo que hoy es el municipio de la Isabela, en la provincia de Puerto Plata. Constituyendo el principio del desarrollo en el nuevo continente de la vida administrativa, municipal y comunitaria. Hoy, nuestro ayuntamiento conmemora el tercer año de gestión 2024 con gran entusiasmo y alegría. Compartimos con todos ustedes los logros y actividades de este año. Ya que la clave de cualquier institución es rendir cuenta con transparencia. Pues, sean todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este gran evento de rendición de cuenta del año 2022-2023. Les dejo esta frase en sus corazones. Si dices la verdad en forma transparente, no tendrás que acordarte de nada. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra querida vicia alcaldesa, Palé del Colegio San José. ¡Gracias! 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 fuerte el aplauso para el bastón ballet del colegio San José hoy por tercer año de gestión agradecido de Dios Todopoderoso porque después de 36 meses de haber asumido la responsabilidad más grande que hasta el momento nos ha tocado llevar estamos aquí en pie firme honrado de tener este gran público como testigo exponer el informe de la memoria institucional y rendir cuenta de todo el accionar que frente a un equipo de hombres y mujeres trabajadores hemos llevado a cabo desde el 24 de abril del 2022 hasta el día de hoy para asegurar la mejora continua de los servicios brindados desde el departamento de recursos humanos se identificaron las necesidades de formación de nuestros servidores a través de un plan de capacitación avalado por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP el cual ya hemos puesto en ejecución con la finalidad de adquirir más conocimiento para brindar un mejor servicio cursamos la maestría en gobierno y gestión pública local capacitación de trabajo en equipo con la facilitadora Branding Santos de Infotec a partir de esta capacitación los cambios han sido notorios en la mayoría de nuestros colaboradores trabajamos mano a mano para el bien común de cada una de las personas que vienen en busca de un servicio capacitación virtual inducción a la administración pública a nivel 2 con el facilitador Aner Lora López esta capacitación fue de gran importancia ya que se pudo indagar de manera más profunda sobre las funciones que tiene que desempeñar un administrador público y así también conocer sus derechos y obligaciones tanto el servidor público como la ciudadanía talleres en compras y contrataciones donde al junto del encargado de compras y contrataciones nos pusimos a la vanguardia con la finalidad de ser un gobierno totalmente transparente en ese mismo ámbito estamos cursando un diplomado que nos ha permitido conocer conocer las diferentes leyes que rigen la administración pública diplomado en gerencia municipal con la finalidad de estar acorde a los mandatos de ley y brindar el mejor servicio al público capacitación sobre manejo de estrés laboral en partido dentro de la institución con la facilitadora mencionada anterior anteriormente tema de gran importancia para cada uno de nosotros hemos aprendido a delegar funciones ya que somos un equipo y como tal todos debemos trabajar juntos para un mejor desempeño contar con un personal capacitado motivado y empoderado nos ha permitido cosechar frutos que hoy podemos exhibir en este evento pido al equipo del ayuntamiento ponerse en pie gracias por su entrega y trabajo arduo actividades institucionales en el transcurso de este año hemos dicho presente en todas las actividades que nos compete como ente municipal dentro de ella sostuvimos una cena el día 30 de mayo del 2022 con las madres que laboran en este ayuntamiento conmemorando así tan importante fecha entre otras actividades como son jornada de vivir sin violencia es posible coordinado por el ministerio de la mujer contamos con apoyo estudiantil donde se concientizaron alrededor de las de un 50% de las mujeres de este municipio participación de parte de nuestra vicealcaldesa en el congreso de mujeres municipalitas brillamos por nuestra presencia en la expoferia monte plata consume lo nuestro cumplimos fielmente con las actividades deportiva entre ella el torneo superior de baloncesto torneo juvenil de baloncesto de peralbillo torneo barrial de baloncesto la guásuma torneo de béisbol peralbillo clásico de béisbol nuestra señora de la alta gracia entre otras actividades como un año más conmemoramos al junto del distrito el 179 aniversario de la independencia de la república dominicana de igual manera participamos en el concurso de oratoria 2023 evento realizado por el distrito educativo donde nos complace ser parte del patrocinio del primer lugar para el estudiante más destacado en su participación apoyamos a los operativos de licencia de motocicleta entre además entregando bonos y tarjeta supérate también brindamos apoyo moral y en combustible y almuerzo al personal que elaboró para llevar a cabo el décimo censo nacional de población y vivienda 2022 nuestro honorable consejo de regidores participaron en la elección de la directiva de asodores tuvimos el gran placer de recibir y acompañar en su recorrido en nuestro municipio a nuestro excelentísimo señor presidente de la república licenciado luis rodolfo abinader llega llevando a cabo actividad de como inauguración de la escuela melania manzueta participación de los planes sociales visita a la iglesia nuestra señora de la alta gracia y a la iglesia la hermosa encuentro con los agricultores entre otros participación en diferentes actividades como miembro del consejo provincial y perteneciente al equipo técnico del mismo consejo consejo de regidores como órgano colegiado del ayuntamiento el consejo de regidores tiene el rol de normativo y de fiscalización de acuerdo al artículo 52 de la ley 176 07 en este tercer año de gestión nuestro consejo realizó las siguientes ejecutoria ata extraordinario número 6 del 2022 de fecha 24 de abril del año 2022 que aprueba la formación del buffet directivo del ayuntamiento ata extraordinario número 7 de 2022 fecha 10 de junio del año 2022 que aprueba la autorización y otorgamiento de poder a los abogados javier osvaldo santana berberé gabriel de los santos de jesús y antonio soleano acosta para representar el ayuntamiento ante demanda entrepuesta por el ingeniero cristian de cristian manuel de león mediante resolución número 7 del 2022 ata extraordinario número 8 2022 de fecha 13 de junio del año 2022 que aprueba la creación de la oficina de planeamiento urbano mediante resolución 7 2022 resolución número 8 de 2022 de fecha 30 de junio del año 2022 que aprueba la autorización del tarifado de tasas de los arbitrios del ayuntamiento municipal de peralbillo e inclusión de otros arbitrios resolución número 9 del 2022 de fecha 30 de junio del 2022 que aprueba la donación de un terreno de seis tareas ubicada en el sector los arroyos a los maestros de peralbillo para fines de construir la casa club de los maestros de peralbillo la cual beneficiará a todos los maestros y al público en general hasta extraordinario número 9 del 2022 de fecha 14 de junio del año 2022 que aprueba el nombramiento del contralor municipal hasta extraordinario del número 10 del 2022 de fecha 12 de agosto del año 2022 que aprueba la estructura organizativa y organigrama del ayuntamiento municipal de peralbillo mediante resolución 10 2022 resolución número 11 2022 que aprueba la incorporación del presupuesto del año 2022 la suma de un millón 500 mil pesos para daños causados por huracán Fiona aprobada en sesión ordinaria número 9 de fecha 30 de septiembre del año 2022 hasta extraordinario número 11 2022 de fecha 17 de agosto del año 2022 que aprueba el monto de 3 millones 422 mil pesos para ser depositado en la cuenta del ayuntamiento para la compra de un camión compactador hasta extraordinario número 12 del 2022 de fecha 10 de noviembre del año 2022 que aprueba el manual de funciones del ayuntamiento mediante resolución 12 2022 hasta extraordinario número 13 de 2022 de fecha 11 de noviembre del año 2022 que aprueba la transferencia de capital hecha por la liga municipal para ingresar al presupuesto del año 2022 por un monto de 8 millones 760 de 8 mil de perdón de la liga municipal para agregar al presupuesto del 2022 por un monto de 2 millones 768 mil pesos para la construcción de aceras y contiene en diferentes partes del municipio mediante resolución 13 2022 hasta extraordinario número 14 2022 de fecha 21 de noviembre del año 2022 que aprueba la transferencia de capital hecha por la liga municipal para agregar al presupuesto 2022 por un monto de 8 millones 522 mil 942 pesos con 32 centavos para la construcción de un cementerio en el municipio mediante resolución 14 2022 de los cuales la liga municipal dominicana ha depositado un avance del inicio de la misma de 4 millones 261 mil 471 pesos equivalente a un 50% los cuales se encuentran en banco hasta la culminación del proceso de licitación de dicha obra hasta extraordinario número 1 del 2023 de fecha 16 de enero del año 2023 que aprueba el presupuesto del año 2023 para un monto de 55 millones 452 mil 132 pesos mediante resolución número 23 hasta extraordinario número 2 del 2023 de fecha 13 de febrero 2023 que aprueba la afiliación del ayuntamiento municipal de peralbillo como socio de la cooperativa nacional de créditos servicios múltiples de los empleados municipales coacopadomo me detengo para decirle a este público que este ayuntamiento tiene el honor de trabajar en consenso con los regidores de este ayuntamiento para cada vez que hay que hacer una ejecución cada vez que hay que hacer un trabajo estar a la vanguardia para el desarrollo de nuestro municipio por lo cual yo pido a este público un aplauso para nuestros regidores gestión administrativa y financiera los valores sobre los que fundamenta nuestra gestión municipal son la responsabilidad transparencia solidaridad confianza respeto y lealtad en la administración de la administración de los recursos económicos le presentamos el informe financiero de este tercer año de gestión recibido y gastado y de gasto desembolso de abril del año fiscal anterior a marzo del año fiscal vigente ingreso transferencia tram para transferencia recibida del gobierno central 50 millones 538 mil 770 pesos recaudaciones municipales 564 mil 375 pesos donaciones 14 mil 50 y 14 millones 56 mil 563 pesos con 50 centavos otros ingresos 2 millones 299 mil 677 pesos con 41 centavos total de ingresos 67 millones 759 mil 385 pesos con 91 centavos gasto personal 12 millones 969 mil 139 pesos con 61 centavos servicio servicio 17 millones 862 mil 45 pesos con 40 centavos inversión 33 millones 785 mil 79 pesos con 87 centavos educación salud y género 2 millones 301 mil 849 pesos con 98 centavos para un total 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 de gasto de 68 millones 306 mil 929 pesos con 86 centavos formulario del presupuesto dando cumplimiento a la ley número 345 21 del presupuesto general del estado para los gobiernos locales la sala capitular aprobó el presupuesto anual anual perdón con la finalidad de mantener la planificación y organización de las finanzas ingresos ingreso corriente transferencia por ley 166 0 3 distribución de transferencia en programas de servicio personal salud educación y género servicio 15 millones 327 mil 913 pesos personal 12 millones 361 mil 221 pesos género 1 millón 977 mil 795 pesos para un total de 29 millones 666 mil 929 pesos ingreso propio gestión tributaria impuesto arbitrio tasas y provento servicio 174 mil 956 pesos personal 141 141 mil 934 pesos género 22 mil 575 pesos para un total de 378 mil 625 pesos total de ingreso corriente suma de ingreso corriente más ingreso propio 30 millones 5 mil 554 pesos ingreso capital transferencia por ley 166 0 3 para ingreso propio programa de inversión y donaciones ingreso capital transferencia por ley 166 0 3 para ingreso propio programa de inversión y donaciones inversión 19 millones 780 y 3 mil 10 pesos ingreso propio 225 mil 750 pesos donaciones donaciones 15 millones 445 mil 394 pesos con 50 centavos total de ingreso de capital otro ingreso 2 millones 299 mil 677 pesos con 41 centavos para un total de 37 millones 753 mil 851 pesos con noventa y un centavos noventa y un centavos noventa y un centavos distribución de gastos según ley personal 12 millones 502 mil 315 servicio municipal 15 millones 502 mil 869 inversión 37 millones 753 mil 831 pesos con noventa y un centavos salud educación y género 2 millones 370 mil pesos para un total de 67 millones 759 mil 385 pesos con noventa y un centavos a continuación presentamos la tabla de ejecución presupuestaria que incluye el informe de resultados de análisis de ejecución presupuestaria realizado por la contraloría general de la república a diciembre del año fiscal 2022 se resalta además los datos relevantes del primer trimestre del año fiscal vigente ejecución presupuestaria de borrón aparte todo el ejemplo Ok, como en vivo lo tenemos preparado aquí también Claro Distribución de datos según ley Ya se la dijimos, a continuación presentamos la tabla de ejecución presupuestaria que incluye informe de resultados de análisis de ejecución presupuestaria realizado por la Contraloría General de la República a diciembre del año fiscal 2022 Se resalta además los datos relevantes del primer trimestre del año fiscal vigente ejecución presupuestaria gasto de personal 13.618.230 ingreso acumulado 12.733.683.62 para un 93.5% disponibilidad 880.543.38 servicios municipales diversos 18.119.988 pesos con 90 centavos ingreso acumulado 17.209.182 pesos con 23 centavos para un 95% disponible 910.805.805 pesos con 77 centavos gasto de capital de inversión 39.271.726 pesos con 20 centavos ingreso acumulado 33.288.019 pesos con 49 centavos para un 84.8% disponible 5.393.706 pesos con 71 centavos programa educativo de género y salud 2.273.737 pesos con 50 centavos ingreso acumulado 2.091.333 pesos con 53 centavos para un 92% disponible 162.403 pesos con 97 centavos total 73.279.683 pesos con 60 centavos ingreso acumulado 65.322.218 con 70 centavos para un disponible de 7.947.662 pesos con 80 centavos 83 centavos continuamos presentación de tabla de ingresos mensuales correspondiente a los meses de abril a diciembre del año fiscal anterior y de enero a marzo del año fiscal vigente en monto absoluto abril 2.022 4.131.601 pesos con 60 centavos mayo 2.022 4.079.701 pesos con 70 centavos junio 2.022 8.362.802 pesos con 25 centavos julio 2.022 4.069.801 pesos con 70 centavos agosto 2.022 7.475.001 pesos septiembre 2.022 7.992.059 pesos con 75 centavos octubre 2.022 4.069.301 pesos con 60 centavos noviembre 2.022 4.060.301 pesos con 60 centavos diciembre 2.022 9.400.838 pesos con 60 centavos marzo 2023 4.361.422 pesos con 91 centavos para un total de 67.759.385 pesos con 91 centavos ingreso mensuales a continuación se muestra el monto de las recaudaciones por esta institución ingreso mensuales recaudaciones registro civil 134.400 pesos 0.56% medio ambiente 384.374 pesos planeamiento urbano 213.300 pesos cementerio 19.600 pesos mercado 57.000 pesos presupuesto participativo en este tercer año de gestión se realizaron un total de dobra de presupuesto participativo pozo tubular en la comunidad de Mata de Plátano además hay que mencionar la gran iniciativa de los municipios de Camarón quienes llevaron el puente de dicha comunidad a un 40% sin dejar de mencionar en esta parte que no está aplamada en este informe que la gestión anterior trabajó también el presupuesto participativo de ese puente cuando lo llevaron a un 40% asumiendo esta alcaldía por medio de presupuesto participativo el 60% de terminación de dicha obra que nos permite la comunicación con otros sectores consolidando para esta obra el total restante del presupuesto dirigido a presupuesto participativo municipal gracias gracias reconstrucción de camino que comunica el millón con la 42 arreglo camino vecinal el corozo el corozo construcción de camino en el pueblecito señalización de las vías públicas construcción de tres badenes en Dionisio reparación de pozos tubulares y compra de bombas en la comunidad de Mata de Plátano Dionisio, Calvario y Los Morones construcción de aceras y contene en la 42 de La Majagua construcción de canaleta y tres badenes y tres badenes en la comunidad de La Majagua construcción de 600 metros de aceras y contene en la Guasuma iluminación de diferentes sectores de Peralvillo entre los que podemos citar el centro del pueblo Naranjo, Dionisio, Los Arroyos, La Majagua, La Placeta, entre otros obra gestionada en procura de mejorar la calidad de vida de los municipios y el desarrollo de Peralvillo esta alcaldía gestiona día a día para que lleguen las obras que necesitamos a través de la Liga Municipal Dominicana gestionamos nuestro segundo camión compactador de desecho sólido a través del Ministerio de Obras Públicas gestionamos bacheo para el municipio de este mismo ministerio y canalizado a través de mesa de trabajo logramos la construcción de la capa fáltica y de aceras y contene en diferentes sectores del municipio Los Arroyos, El Millón, La Majagua, Naranjo, El Pueblecito de los cuales se ha ejecutado un 20% en el sector de los Arroyos y en espera de cubicación y en negociación con el Contrastita y el Ministerio de Obras Públicas por aumento de precio en el presupuesto me detengo ahí para explicarle esas capas fálticas fueron gestionadas se iniciaron en los arroyos después de agotado el 20% de cubicación por aumento de los precios se está negociando entre el Ministerio de Obras Públicas y los contratistas para continuar en los demás sectores logramos gestionar 20 millones de pesos para la construcción de aceras y contene que están en ejecución en Centro Penso y luego continuaremos en los arroyos eso se hizo por licitación a través de obra pública aclaramos además de asfaltos en las comunidades La Peguera, El Café y El Manguito a través de la Liga Municipal Dominicana además gestionamos 2.000 metros de aceras y contene distribuidos en los siguientes sectores 250 metros en Dionisio frente a la compraventa de Jorge 180 metros en Dionisio por ahí cerca frente a la profesora Bernarda 300 metros en el caserío frente a la ferretería Alexander 400 metros en el barrio Lotro y 800 metros en la Guasuma como resultado de los encuentros en mesa de trabajo canalizamos con el Ministerio de Deportes la construcción del Polideportivo que se encuentra alrededor de un 40% de ejecución de igual manera en mesa de trabajo gestionamos en el Ministerio de Educación la continuación de construcción de Politécnico que se encuentra en la comunidad de La Majagua Ornato preocupado por mantener limpio nuestro querido municipio de lunes a sábado brindamos servicio de recogida de los desechos sólidos me detengo un segundo ahí para decirle que nuestro municipio luce como uno de los municipios más limpios de la República Dominicana sin lugar a equivocarnos realizamos jornada de limpieza en la cabecera de los ríos en la zona B y en la zona C y en todo el municipio también brindamos apoyo a la jornada de limpieza de obra pública que elabora en este municipio continuaremos avanzando en el fortalecimiento institucional hasta llegar eso es respecto al Sismat hasta llegar a posicionarnos dentro de los primeros 5 mejores del país destacando indicadores de gestión como son presupuesto participativo transparencia entre otros Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la presencia de las autoridades locales y representantes de la sociedad civil elaboramos nuestro Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2025 este plan ha sido formulado acorde a las guías metodológicas de la Planificación Municipal para el Desarrollo y Ordenamiento del Territorio tomando los lineamientos para integrar un contenido de enfoque estratégico del análisis y la concertación entre los ciudadanos junto a sus autoridades definiendo la visión de desarrollo municipal con el objetivo de ser un municipio organizado con una economía sostenible que promueva la competitividad garantizando servicios de calidad desarrollo ecoturístico y la preservación del medio ambiente donde las obras priorizadas concerniente al gobierno central se encuentran plasmadas en el presupuesto nacional de 2023 y consolidada para ser incluida en el presupuesto nacional para su ejecución del 2024 por ejemplo ya se encuentra en ejecución el centro de atención diagnóstico priorizado en el Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la ayuda de Dios paso a paso seguiremos cumpliendo las obras prometidas en campaña las cuales no solo quedarán plasmadas en este libro sino que lucharemos hasta verla ejecutada muchas gracias seguimos trabajando hasta convertir a Peralvillo en un verdadero municipio bendiciones para todos y muchas gracias que se sienta el aplauso para nuestro querido alcalde Juan Francisco Manzueta esta es una alcaldía transparente que se dedica a trabajar por y para su gente una vez más queda demostrado que la unión así es 8 8 8 que se sienta el aplauso eso es un verdadero trabajo transparente una alcaldía que trabaja en equipo bueno señores gracias por venir vamos a disfrutar de un de este almuerzo y para los que le gusta la bachata vamos a disfrutar también de una agrupación es una sorpresa que le tiene su alcalde y el equipo bueno yo pude ver que fue una una buena locución porque de las obras que se han citado veo que que se están ejecutando y también pude ver un equipo de trabajo la presente también la gente que está acá pues entiendo que Peralvillo está en su punto de avance nosotros también hemos dado de la mano lo que podamos articular para que este municipio sea el municipio que siempre hemos soñado desde que fui regidor, alcalde y ahora como diputado pues estamos también apretos a la gestión municipal a apoyar en todo lo que sea necesario para que este municipio sea el municipio que tanto deseamos estamos en presencia de un gran alcalde un gran un gran municipio claro está esta rendición de cuentas se le habló claro al pueblo y se presentó uno de los municipios más limpios que hay en la provincia de Monteplata hoy este día de cuentas de bendición el pueblo se ha dado cita aquí estamos aquí como invitados también del profe y nos sentimos más que alegres de estar compartiendo aquí con los municipios de Peralvillo